Evaluación de riesgo de transmisión de COVID-19. Ejemplo de caso en un alojamiento turístico. En este video vamos a mostrar cómo evaluar y manejar el riesgo de transmisión del COVID-19 en un alojamiento turístico. El virus del COVID-19 se transmite por tres vías, fundamentalmente por aerosoles, gotas y en menor medida por contacto con superficies contaminadas. El nivel de riesgo de transmisión depende de la combinación de cinco factores. La ventilación, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, el tiempo de exposición y la humedad relativa. La combinación de estos factores y su manejo correcto o incorrecto influyen en el nivel de riesgo de transmisión, que puede ser bajo, medio o alto. En los siguientes minutos vamos a mostrar el mapa de riesgos en un alojamiento turístico y ejemplos de situaciones en las que existe riesgo de transmisión del COVID-19 debido al incorrecto manejo de los cinco factores mencionados. Estos ejemplos consideran la transmisión del virus por gotas y aerosoles, por ser las vías de transmisión más comunes, y presentan situaciones de riesgo máximo. Además, nos ayudarán a conocer y comprender las medidas de prevención más adecuadas en materia de ventilación, distancia de seguridad, uso de mascarilla y tiempo de exposición. La humedad relativa, por su parte, deberá mantenerse en todos los casos entre un 40 y un 60 por ciento con sistemas de climatización, humectación y deshumidificación. Veamos ahora esas situaciones con alto riesgo de transmisión del COVID-19 y las medidas de prevención recomendadas en cada caso. Nodo de riesgo 1. Zonas comunes, interiores, recepción, lobby, pasillos. Las zonas comunes de este hotel no cuentan con ventanas, pero disponen de aire acondicionado que se enciende cuando hace calor. Las zonas comunes son diáfanas, pero en ocasiones no se respeta la distancia de seguridad. Los empleados llevan mascarilla, aunque es frecuente que se la retiren en ausencia de clientes. Respecto a estos últimos, son muchos los que no la usan y nadie parece controlarlo. En horas pico, se forman largas colas en la recepción para realizar el check-in y check-out. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión Asegure una ventilación adecuada. Mantenga las puertas abiertas, generando corrientes de aire. Cuando la cantidad de aire renovado no sea suficiente, active el aire acondicionado, extrayendo la mayor cantidad de aire interior por aire exterior y evitando su recirculación. En recepción, instale pantallas protectoras para evitar el contagio por gotas. Inste a los empleados y clientes a mantener la distancia de seguridad. Y controle el uso correcto y continuo de mascarillas. Revise y reorganice los espacios y actividades para reducir el tiempo de exposición, por ejemplo, facilitando check-in y check-out online. Nodo de riesgo 2. Servicio Buffet. El servicio Buffet se ofrece en un salón interior con aire acondicionado. Las ventanas están cerradas para mantener la temperatura deseada. El servicio se presta asistido por personal. Esto evita que los clientes toquen los productos y utensilios comunes y reduce el riesgo de contagio por contacto, aunque genera aglomeraciones y colas y expone al personal. El personal lleva mascarilla, en ocasiones con válvula, que exhala el aire sin filtrar. Los clientes se retiran la mascarilla en la mesa. El Buffet asistido genera colas de hasta 15 minutos. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. Disponga el servicio de Buffet en zonas exteriores siempre que sea posible. Si se utiliza el salón interior, abra puertas y ventanas para que circule el aire, aunque el aire acondicionado esté encendido. Es más probable que un cliente se contagie por gotas o aerosoles que por tocar una superficie. Por eso, asegúrese de que no se generan aglomeraciones y esperas en la zona Buffet y que se mantiene la distancia de seguridad en todo momento. También entre mesas. Facilite mascarilla tipo N95 sin válvula al personal y asegúrese de que la utiliza adecuadamente. Se recomienda combinarla con pantalla protectora. Inste al personal a evitar tocarse la mascarilla, ojos, nariz o boca. Solicite a los clientes colocarse la mascarilla cuando se aproximen a la zona de Buffet y a permanecer en la sala de Buffet el tiempo mínimo indispensable. Además, solicite a los clientes higienizarse las manos al entrar en la zona de Buffet y a los empleados a hacerlo frecuentemente. Si el Buffet es de autoservicio, facilite al cliente pinzas en su set de cubiertos. Nodo de riesgo 3. Limpieza de habitaciones. Este hotel cuenta con cristales sin posibilidad de apertura, por lo que el personal de limpieza al entrar en la habitación no puede abrir las ventanas como parte de su rutina. El personal accede a la habitación cuando no se encuentra el cliente dentro y se retira la mascarilla. El hotel no facilita mascarillas a su personal, por lo que el tipo utilizado depende de cada empleado. El personal finaliza la limpieza de cada habitación en unos 15 minutos. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. Dado que no pueden abrirse las ventanas, conecte el aire acondicionado sin recirculación. Evite el uso de sistemas de climatización centralizados que expulsen el aire sucio a otras estancias del alojamiento, donde pueda ser inhalado por otras personas. Como medida de precaución, inste al personal a no sacudir los textiles al retirarlos, para evitar expandir partículas infecciosas. Dispóngalos en el carro de limpieza o bolsa cerrada y llévelos a la lavandería o proveedor de confianza. Realice las tareas de limpieza cuando el cliente se encuentre fuera de la habitación. Facilite al personal de limpieza mascarilla tipo N95. Además, recuerde que el personal de limpieza debe contar con guantes e higienizarlos frecuentemente. También debe contar con gafas de protección para evitar salpicaduras. Los productos de limpieza deben tener efecto viricida y los enseres utilizados limpiarse o descartarse al finalizar su uso. Las anteriores medidas de prevención se dirigen a minimizar el riesgo de transmisión por gotas y aerosoles. Además, frente al contagio por contacto con superficies contaminadas, se recomienda facilitar la higienización de manos a clientes y empleados con agua y jabón y toallas de un solo uso para su secado, vaciar las papeleras diariamente y mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de higiene y limpieza. En este video, solo se muestra un resumen de las recomendaciones más relevantes para situaciones de riesgo máximo. Para evaluar el riesgo en sus establecimientos de manera personalizada, disponen de una herramienta específica. En función del resultado obtenido en la evaluación, podrán conocer las medidas de prevención más adecuadas e implementar en cada caso. Les animamos a conocer esta herramienta a través de www.iadb.org.es barra protocolos turismo.